Muchas comunidades hablan de pescador, pero ¿qué significa un pescador? O sea, yo sí quisiera que la gente viviera lo que es un pescador. La vida del pescador es muy bonita. El artesanal es el que sabe hacer una aterraya, hacer una canoa, hacer un cañalete, con poner un pescado, con remendiarse la aterraya, todas esas cosas. Ese es el pescador artesanal. Las ciudadanas se van a poner en un pescador. Las dos, las ciudadanas se van a poner en un pescador. ¡Vaya, yo te precigano, Patián y mi Patián y mi Poude ganar! ¡No, no, brimos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ni, su! ¡El Aragia, la diva Anastos de Colombia! ¡Gracias! 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 En el río no hay bocachico. ¡Gracias! ¡Gracias! Yo digo que la pesca es una bendición de Dios, ¿no? ¡Gracias! 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 Yo vendo pescado del Sogamosa, yo vendo pescado del Sogamosa, yo vendo pescado en todos los barrios, Lloviendo pescado Llegó don Duriel Es un acordeonero L 5 Música ¡Ole! ¡Gracias!